volvemos a laguna la arenera seguimos compartiendo esta linda pesca obviamente bifecitos como nos tiene acostumbrado esta pesca hay que disfrutarla amigo si se pesca mejor esto es lo que pasaba nos pusimos a cocinar a hacer los bifes de carnicería aquí que godoy las ganas de comer tenemos hambre con un buen vinito pero al éxito pique que me voy con el haga y alejo también tiene pescado tiene pique se nos complica porque no había nada de viento y ahora sin querer se se levantó un poquito de viento de frente que eso es lo que estamos buscando según alex siguiente pescado es bueno 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 voy a firmar un buen pique buen pique gali aparenta ser bueno lo importante es que se está levantando un poquito más de viento y ya en dos cañas ya pico ojalá así que tenemos buena expectativa bueno se viene el almuerzo se viene el almuerzo ya tenemos los bifes ahí preparando bueno disfrutando también el almuerzo como siempre le hacemos aquí que godoy por los buenos bifes mira un buen vinito paz total acá en laguna arenera es un día hermoso ahora sale el solcito mira tenemos solcito allá estamos pasando bomba 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 si usted me dice que falta un poquito de pique si faltaría un poquito de pique pero no estamos tan mal va saliendo pescado bueno este y hay que agradecer por ahí la tarde pica un poco mejor pero bueno tranquilo disfrutando el día almuerzo es mejor que trabajar o no así es mejor así que bueno vamos a ver cómo sigue esto ah 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 este es lindo este es lindo sí sí creo que uno de los más grandecitos que hemos sacado sí 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 paramos a comer un poco dejamos las cañas tiradas y se levantó un poquito de viento eso no estamos buenísimo muy bien se levantó un poquito de viento mientras estábamos comiendo y vimos que había picado el viento es favorable aparentemente i ah viento ah en ah e e es e Lo buscaste cerquita al todo. Si, aca afuera. Equipo liviano, asi que mucho no tirei. Muy bien, muy bien. Dejame sacarte un agotito. Buen pejerrey, eh. Buen pejerrey Cali. Tremendos son, eh. Si, hermosos. Tiene un pescado bárbaro a la laguna. Mirá. Tiene un pescado bárbaro. Buen alimento. Bueno, ¿con qué está picando? Y ahora mirá, este es justamente con anchoa sola. Anchoa? Si, anchoa con algunos adictivos que le ponemos. Aceite pescado, Aimet. Algún atractivo. Eh, si, si. Eso es siempre. Más ahora que la laguna está sufriendo una bajante importante, así que hay que buscarlo de esa manera. Espectacular. Espectacular. Un pescado, gordo. Mira cómo está. Qué pescado. Sanito. Sanito, una belleza. sanito una belleza está difícil la pesca lo decimos en cada cada pique que tenemos va lento pero lo que pica es bueno eso lo que tiene no sacas un pescado chico y todavía nos presionó los trofeos de más de kilos porque acá está el récord de 3 kilos 300 acá en esta laguna si puede haber sorpresas hermoso pescado dale con fotito y 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 sanito está no tremendo está con una caña cerquita acá una zanahoria zanahoria están en todos lados es una pesca lenta es pero satisfactoria totalmente hermoso dedicado para adrián le guisamón del club de pesca de arroyo que no le pica mucho últimamente se lo dedico a él muy bien tremendo un y 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 no Bueno amigos, acá vamos pescando, lento pero pica, lo que pica es muy bueno, una tarde espectacular, demasiado lento, muy planchado, bueno, todavía nos queda un ratito más de pesca, el sol todavía deben ser las 4 de la tarde, acá a las 5 y pico vamos a estar, pero estamos pasando una hermosa tarde, que lástima nos activa el todo ahí, de tener unos piques seguidos, estamos entretenidos pero no mucho, vamos a ver como sigue. Hermoso pescadito, tremendo, muy lindo, muy bien, la arenera acá, la arenera sí, ahí está, pescado sanito, espectacular, tan activo hoy nos tocó un día difícil porque no hubo viento, todo bravo, hay que buscarla de diferente manera, lo estamos haciendo y bueno, de a poco se van dando. Bueno, casi tenemos 20. Sí, 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 entre todo muy buena pesca. Bien. Bueno, vamos a ver. Lindo pescado este, eh. Hermoso, mirá que gordito está. Hermoso, Cali. Tremendo, tremendo. Hermoso. Tremendo. Bien comedito. Bien comedito. Muy bien. Muy bien. Bien sanito. Están con fuerza, chico. Tremendo. 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 T Sanito Están comiendo bien Eso es lo que le decimos a la gente Que están comiendo bien Pueden venir tranquilos porque están comiendo bien Bueno, hay que laburarla Hay que laburarla, eso es Siempre es fácil la laguna esta Es como hacemos nosotros Venir, tantearla con diferentes tipos de equipos Y bueno Y así se va dando durante el día Se va dando Perfecto Bueno Alexis, ¿Terminó el día? Terminó la jornada de pesca calí Bueno, no nos fue tan mal No, no, no No fue bien Falta, como siempre, cantidad Pero calidad Falta cantidad, sí Pero calidad, la verdad que Única Única, sí Sí, sí, sí Muy buen pescado Y nos venimos y seguía picando Así que Nos venimos pescando Bueno, baja el colo enseguida Así que nos tenemos aquí Sí, sí, sí Se hace de noche enseguida Así que ya pegamos la vuelta Ya está la pesca hecha Estoy con Alejo allá Hermoso pejar ahí Alejo que está preparando el mate Con Alejo quedamos en deuda Pero vamos a volver Alejo Sí, sí, sí Sacamos poco Pero nos gustó la laguna Nosotros por lo menos Pero allá el amigo Nos vacunó Así que Vamos a volver ¿La primera vez que venís? Sí, la primera Y no Me quedé infectado Muy buen pescado Exacto Vamos a volver Dale Aprovechad y un poco de mugre Montamos de la laguna Bien ahí Bien ahí Bien ahí Salimos a recorrer Vamos a educar un poco Sí, sí Mucha bolsa de nylon Así, un montón De plateada y todo eso vacío Así que salimos a apuntar un rato ¿Mensaje para los pescadores? Sí, que hacer un poquito de conciencia nomás Para cuidar los lugares Nada más Muy bien Espectacular Hermosa laguna Hermosa laguna Nos vamos re contentos Y lo más lindo todo Que se va llenando de a poquito de agua Suerte Eso Teje la limpia Y con mucha agua Va a haber pescado Buenísimo Y bueno, muy bien Felicitaciones a Alejo Y a Alexi Que pescaron realmente muy bien Nos llenaron Nos hicieron dar buena calidad al video Porque pescan los chicos Se mueven mucho Y ahí estuvimos nosotros acompañando Bueno, lindo pejerrey Espero que la laguna se siga comportando de esa manera Aunque también tenemos la información Que este fin de semana estuvo bastante tranquila Con respecto a esta linda pesca que hicimos Así que ahí figura el teléfono en pantalla muchachos Antes de venir Llamar Y decir a ver cómo está la pesca Y así asegurarnos de que podemos llegar bien Y podemos pescar bien No, vamos No, vamos Gracias por ver el video